En su casa continuará el proceso de recuperación del compositor Gustavo Gutiérrez Cabello, quien permaneció 12 días recluido en el Instituto Cardiovascular del Cesar afectado por el COVID. El flaco de oro sigue siendo protagonista de una cadena robusta de mensajes que clama por su salud. 12 días permaneció en la unidad de cuidados intermedios del Instituto Cardiovascular del Cesar en Valladupar el compositor Gustavo Gutiérrez, quien este domingo fue dado de alta luego de padecimientos y afecciones respiratorias a consecuencias del COVID-19. Ya mi papá está en casa y estamos agradecidos con Dios, los médicos y todas esas oraciones de la gente que lo aprecia, manifestó Enrique Quique Gutiérrez, hijo y mánager del artista. Afirmó que su padre muestra buen ánimo, se siente feliz de regresar junto a la familia que lo cuidará de manera especial hasta lograr su recuperación absoluta. Es importante recordar que Gutiérrez, quien tiene 81 años, se enfermó luego de cumplir con una agenda de presentaciones durante la versión 54 del Festival de la Leyenda Vallenata, que este año se realizó entre el 13 y el 17 de octubre en homenaje a Rosendo Romero. Durante su estadía en el Centro Médico Asistencial, el flaco de oro respondió a todos los tratamientos médicos que lograron tenerlo con buen ánimo y el mejor semblante. Estuvo en una UCI intermedia y luego pasó a una habitación donde finalmente superó el cuadro clínico. El compositor quien cuenta con el esquema completo de vacunación contra el COVID-19 inicialmente presentó resfriado y tos persistente, lo que conllevó a buscar ayuda médica y fue ingresado al centro de salud donde le realizaron placas en los pulmones, pero lo encontraron bien. Luego, la prueba COVID-19 dio positivo y la tos se fue complicando presentando bajas saturaciones de oxígeno que ameritan atención médica especializada. A la amor, a la vida, a la amistad, a la familia, le ha compuesto el maestro Gustavo Gutiérrez. Su sencillez y humildad las plasma en cada una de sus composiciones que han sido interpretadas por grandes de la música vallenata como Jorge Oñate, Los Hermanos Zuleta, Binomio de Oro, Los Diablitos, Iván Villazón, Diomedes Díaz, Jorge Celedón, entre otros. Es autor de clásicos como Así fue mi querer, Calma mi melancolía, Paisaje de sol, Confidencias, De tanto verte, Camino largo, Sin medir distancias y muchas más. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, Número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.